Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Habla Rex y está abajo nuevamente de un vídeo que primeramente voy a hacer una pequeña advertencia que si a ustedes les fascina los videojuegos, les gusta tal juego, por ejemplo para que haya un nuevo Battlegrounds y no quiere escuchar noticias malas, lastimosamente hay que decirlas y si de repente no le gusta vayase a este vídeo, si quieren pongan sus likes y les pica la gana, no les diré que no lo pongan pero vamos a hablar un tema bastante controversial que está pasando en play 1 Battlegrounds, ¿qué es este tema? Puck ha perdido un millón de jugadores desde enero y esto se está viendo bastante reflejado en bastantes cifras y como este juego está perdiendo cada día más jugadores, es una cosa que pasa normalmente en muchos juegos, desde Battlefield 1, desde Counter Strike, etcétera, etcétera de juegos, pero casualmente Play 1 Battlegrounds tiene una particularidad, este juego estaba subiendo como de la espuma, a tope lo que sea, estaba cosechando cifras alucinantes como menciona el artículo y estaba haciendo una cantidad de locuras para poder este juego y estaba dando mucho que hablar, pero ¿qué pasó? La simple y sencilla cosa que pasa siempre en la mayoría de los juegos cuando llegan a una cúspide y este proyecto era súper pequeño, se están durmiendo los logreres y está haciendo las cosas bastante mal, va a decir que están, va a decir una cosa, para no decir así otra palabra y es lamentable, es lamentable lo que está pasando a Play 1 Battlegrounds que era un juego que tenía todo el potencial del mundo, se veía una cosa que no era innovadora porque no podemos decir que es innovador, pero era una cosa que agarró todo lo que estaba alrededor suyo y lo incorporó en un juego que se veía muy bien, es el mismo fenómeno que se llama de la película Matrix, si ustedes vieron esa película, les recomiendo la película que es de 1978, Matrix no es original para nada, es una recopilación de cosas de anime, de manga, de... de pura de cosas, pero como la hizo tan única, tan completa y tan... la unió todo, hizo una película muy excelente y eso es lo que hacía Play 1 Battlegrounds como si fuera una película muy excelente, pero ¿qué pasa? El juego en sí ha tenido una competencia bastante grande y no me refiero a los juegos que han salido clones y eso, sino ha salido Fornite, Fornite es un juego que prácticamente ha salido a la luz en poco tiempo, que hayan... ha llamado mucho la atención a la gente, primeramente porque es un juego gratuito, aquí vemos una cifra de lo que está partiendo en enero, bastante significativas, no refleja totalmente el juego, pero aún así se está viendo, pero como le dije Fornite es un juego que prácticamente es un juego gratuito, es un juego que está haciendo cada día, cada semana prácticamente eventos, estás realizando con skins que prácticamente tú la puedes comprar directamente jugando o la compras por... comprar con dinero real, dicen pavos pero son dinero real al final y esto es una cosa que Play 1 Battlegrounds estaba en la cima y no ha querido innovar y eso es mentira que una empresa, si era una empresa tan pequeña pero ya tenía una cantidad de dinero bastante recaudado, prácticamente han tenido más de 30 millones de personas que han jugado el juego y yo creo que ya era tiempo de que innovaran un poco y comenzaran, me va a decir la gente, pero rey se están innovando con el mapa de... el mapa nuevo de... yo le llamo el selvático, porque ese nombre me parece un poco enredado a mi lengua, pero no son cosas significativas, en Play 1, eh... Fornite prácticamente ha sacado cosas como, por ejemplo, lo que se ve aquí, Thanos, Thanos, Avengers Infinity War, wow, increíble y prácticamente son cosas así interesantes, sacaron ahora un nuevo vehículo, que se llama carrito de compra, por favor, esas son cosas que divierte a la gente como loco y tú cuando tú vas a hacer un juego es para divertirse y que está pasando últimamente el juego ha ido recientes así análisis la gente ha ido bajando y bajando y bajando tanto así que el último meses ha estado con unas vistas de reviews bien negativas y esto es bastante preocupante del juego pese a que no se nota tanto y la gente pensará y que no, es el tema de que quitaron el thread y eso y que ya la gente no puede vender los artículos, sí, es parte de eso, pero no es todo el mayor problema es eso, que no han querido agarrar el juego y optimizarlo la optimización de Play 1, Battle 2 está muy mala, inclusive yo vi de un evento que creo que fue recientemente si no me equivoco que a algunos se les dio problemas y se crashearon los juegos, quedaron desbloqueados, imagínense, es un evento que pase eso o las computadoras más pompías del mundo que cuestan 8 mil dólares o una vez así, pase eso, imagínense el juego está dando problemas de optimización, inclusive un parche que me salió, me salió que la temperatura me llegó a 94, 95, la máquina se apagó prácticamente y eso es bastante preocupante y también los pocos eventos, por ejemplo el evento War Mode es un evento pasadísimo y yo no entiendo por qué lo de Blue Ore no tiene en la cabeza y ponerlo como un modo fijo, es un modo que podría ser muy bien con el modo práctico que no sé cuándo lo van a sacar y le está dando problemas y para colmo ahora están sacando esto los dueños de PUC, o sea de Blue Ore, están demandando a Fornite por copyright, me parece una estupidez, una bajeza bastante grande de Play 1 Battlegrounds de Blue Ore a PUC, a Fornite y es esencialmente una ridiculez, eso parece que es una avaricia que ahora mismo tienen que están viendo que se les está acabando el dinero, porque el juego este se está desarrollando muy bien, el Fornite a pesar de que no es mi juego favorito, pero el rendimiento está bien, actualizan cosas, PUC se está quedando en los lugares hay que decirlo, aunque saquen el mapa nuevo, se está quedando en los lugares y se está sacando muy pocas cosas innovadoras nuevas tienen que ver cómo hacen y se ponen una meta de actualizaciones diarias o ver cómo contrata gente de terceros porque prácticamente vende el juego ¿y qué pasa con esto? esto, este Fornite, va hablando especialmente, Fornite ha acaparado mucho del mercado está en PC, está en las plataformas de Playstation, va a estar en multiplataforma creo que van a sacar su nueva versión de Switch y el PUC desgraciadamente ha hecho una cosa, ha hecho una jugada muy mala porque lo que hizo fue un contrato de un año, prácticamente, con Microsoft entonces al crinjonarse en una sola empresa con un juego que tiene problemas de optimización ahora dicen que ha mejorado la optimización de ese juego, que bien pero está dando problemas entonces prácticamente el juego quedó atrapado en una consola casi un año que ha sido una mala jugada, aparentemente el proveedor solo vio el dinero lo hubiera puesto en diferentes plataformas, imagínense, Play 1 Battlegrounds de Playstation 4 en Switch y lo que sea, hubiera sido una bomba inclusive, y sin contar la parte de PUC de móvil que les voy a decir, el PUC móvil le está sacando también patadas al PUC de PC hay cosas de rango, tú puedes desbloquear skins con PB serio, esas cosas deberían agargarla en el PUC de PC no sé por qué, pero Tencent está haciendo mejor trabajo que la misma Blue Go y eso es bastante preocupante y ahí está sacando plata como a mansalva, imagínense y a pesar que saquen así y prácticamente el juego está quedando con muchas cosas y para colmo de males, ahora han sacado unas cosas que la verdad me parecen un poco buenas y malas a la vez se trata de los skins de Rexon jajaja, como si fuera no, las skins de Sur o Dr. Discreper que van a estar, creo que el 4 de Julio creo que esta fecha es, creo que ya es la fecha van a estar habilitadas, van a estar puestas, la verdad a mí me están gustando estas skins se ven muy bien pero el mayor problema y le sí, le voy a decir que hay mayor problema ¿cuál es? que da pena y vergüenza la parte de desarrollo de skins de Blue Go ¿y por qué dices eso Rex? ya que nos pueden ofrecer una skin tan buena por $9.99 porque desgraciadamente también hay otro tema que ahora veremos y las malditas uy, uy, uy se me fue la palabra, perdón la voy a tener que censurar las benditas skins que consisten en cajas aunque sean de llave son muy malas se ven horribles las skins de la caja gratuita se ven horribles se ven horribles la skin la mayoría el 90% de la skin de armas son feas y el que me diga que no es no sé qué está mirando qué juego está mirando son feísimas la skin ya ves la mayoría son feas la skin de esas que te salen recientemente es que desgastada eso parece que la agarraron una skin de otra y lo pegaron en todos hubieran puesto unos colores mate rojo, azul un azul así un azul mate un gris mate las armas que salen más comunes vergonzosas que con estos diseños que han sacado tan buenos y se ven bien hayan sacado diseños tan horribles deberían actualizar esos diseños poner una cosa que se vea muy bien en las cajas rehacer las cajas que sean mejor y que se vean geniales porque por favor y si esto va a costar 9.99 cada cajita de esta de discreper y otro pero yo estoy todavía considerando si lo voy a comprar entonces el nivel me está gustando la de source que se ve bastante bien hasta que es camuflaja de cierta manera lo estoy pensando lo estoy pensando todavía estoy todavía si sí o no pero de todos modos yo quiero que dos dos skins de dos armas creo que bueno metí una tercera la M16 hubiera sido mejor y no hay gente hay que pensar un poquito tal vez mucha gente si pueda comprarlo pero como que un skin para un juego y también no se podrá vender eso es lo de menos pero creo que estas skins no pasiguan lo que se está pasando que el juego se está quedando en los lores ya el mapa el mapa selvático debería ya estar en la versión de idea jugable y es más yo diría que deberían estar ya dos o tres mapas en el test server prácticamente y van a decir Rex ¿cómo se te ocurre? en EA y DICE y yo sé que es una empresa más grande pero de todos modos sacan mapas casi sin terminar con texturas que prácticamente estaban sin terminar y todo no sé podrían hacer eso mapas test entonces vamos a sacar un mapa de esto vamos a sacar vamos a hacer unos mapas test para que la gente juegue y vea si le agrada le gusta lo otro como la mecánica aunque el mapa nunca salga pero algo así sería genial no no se quieren quedar así y la verdad me parece totalmente esto inclusive hay una cosa que estoy viendo hay otra skin de armas que todavía no ha salido o sea que va a salir otra caja más que me parece totalmente innecesaria en el juego la mayoría de la gente quiere optimización quiere que el juego deje de tener tantos chetos porque sí aunque hagan actualizaciones casi diario hay una cantidad exagerada de chetos en el juego que hacen que la gente te aburra del juego y también hay una cantidad de errores de balas balas que salgan con el servidor de sincronía cosas cosas que no son culpa tuya si fuera que tú jugaras un juego y de repente son errores tuyos lo pagaste está bien ok muchas veces va a pasar en muchos juegos pero playa un obate grove es uno de esos casos que tú ves que de repente un error del juego mismo te hace la cagada y eso no debería ser el pan de cada día de todo el mundo de que le pase ese error y ahora mismo le está funcionando bastante bien que hayan tenido que se yo una cantidad de gente que que le hagan comprar el juego eso le está paliando un poco las cagadas que está pasando pero no puedes vivir de la primera cheque que hayas cobrado tienes que innovar y playa un obate grose no ha blu no no ha buscado manera el marketing de playa un oblate grose está muy mal tanto así que tú no ves tantos como esto como si fueran estas propagandas tú no ves tantas propagandas así en páginas ni en nada por el estilo de playa un obate pero yo veo páginas web y veo la propaganda de fornite veo en instagram luego la propaganda de fornite veo gente de actores y cuando chechere gente famosa hablando de fornite imagino que le pagan para eso y en playa un obate grose yo no veo absoluto ni casi nadie hablando de playa un obate grose de a mi lado estos dos youtubers y creo que estos ya estaban mudándose ya a fornite porque la gente le estaba pidiendo a fornite así que son cosas que me quedo con la duda en la cabeza como como quieren que se publiciten si no quieren publicitarla y más con el tema que tienen todavía bastante gente y bueno chicos y chicas yo creo que me me exige un poco del tiempo que iba a hablar pero yo quisiera ver en sus comentarios que opinan de lo que está pasando en playa un obate grose que por yo creo que a terminar el año van a terminar con 3 millones de gente que ya no va a jugarlo si ya son gente que ha jugado y requete jugado el juego y tal es posiblemente ya se aburrieron el juego pero de todos modos me parece que este es un buen juego un excelente título pero no lo han podido potenciar como es y lo han dejado bastante muerto bastante dormido en los logreres y que podía hacerlo mucho mejor la compañía y todavía tienen tiempo todavía tienen tiempo de hacer mejores cosas hacer hacer que el título sea mucho mejor ojalá para que lo mejoren antes de que sea muy tarde y antes que se lo coma la competencia y vienen bastantes competidores así que bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el video el like y favoritos es esencial recuerden que estoy haciendo likes de Twitch los sábados así que los espero ahí y nos vemos chicos y chicas chao y chicas y chicas Gracias por ver el video.